Música Un ganso blanco extiende sus alas Con el señor ganso Y toda su familia de animales Estoy con Sandra, quien es la mamá de Andrés Y quien nos acompañaron hoy a Cine para Todos Específicamente a ver Cenicienta Yo le quisiera preguntar a Sandra, Andrés ¿Qué opina ella del programa Cine para Todos? A mí me gusta mucho que todos estemos juntos Feliz de los sordos, acompañados Todos los que tienen discapacidades Que están acompañados de todos Y que nos dan la bienvenida a ver una película Música La televisión pública colombiana La financia la televisión privada Y por esa razón para nosotros es tan importante Proteger la industria Porque gracias a la industria es que podemos hacer televisión pública Y desde la pública Cofinanciamos gran parte de estas herramientas Música Música Música